La carrera de Giovanni Dos Santos podría continuar en la Liga MX, toda vez que el exjugador del América está en negociaciones con Toluca. Récord pudo saber que el campeón sub-17 con México se encuentra en pláticas con los diálogos rojos del Toluca, pues es del agrado de Hernán Crisante. Dos Santos viene de un paso migrés por el América, donde disputó 40 partidos oficiales, 25 de ellos como titular, en los que solo pudo marcar 4 tantos. Cabe recordar que apenas ayer los escarladas confirmaron la llegada del paraguayo Brian Zamudio, además de confirmar las bajas de Paolo Girizar, Enrique Triverio, Joao Plata, Pablo López y Gaston Sauro. Así, el mediapunta Giovanni Dos Santos se ha convertido en jugador libre tras el anuncio oficial por parte de las Águilas del América, que ya no continuará con el equipo para el torneo de apertura 2021 de la Liga MX. ¿Y a ti te gustaría que Giovanni Dos Santos forme parte del cuadro escarlata? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el vídeo amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.